Soy Ricardo Laura, tengo un negocio de venta de carne de res en la ciudad del Alto. Hace más de 10 años el BNB me acompaña y gracias a su confianza mi negocio ha crecido. Este negocio empezó hace más de 20 años. Mi padre vio la oportunidad de traer carne de Santa Cruz. Yo seguí los pasos de toda mi familia. Mi empresa está trabajando actualmente con 6 personas. El que me acompañó en mi emprendimiento es el BNB. Cuando fui al BNB era muy joven y ellos confiaron en mi persona. Saqué un crédito, donde ya con eso arrancamos con mi empresa y crecimos más. Me trataron bien, como un amigo. Banca Microempresas, acompañamos su crecimiento. Plazos flexibles, asesoramiento personalizado para sectores de industria, comercio y servicios. Esta entidad es supervisada por ASFI.